La Luna La Luna Andamos por el camino Siguiendo solo el horizonte Llevo en mis ojos melancolía Sí, sí, la Luna siempre me guía Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía Todos tenemos en la vida abierta alguna herida A veces vamos por la vida buscando salida Mejor soñar que echarse a la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me decidas Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos todo el mundo No hay nada que no podamos juntos Le das luz a mi vida Cuando me miras, tú me iluminas Por el resto de mis días Agua bendita Sanas mi vida Le das luz a mi vida Cuando me miras, tú me iluminas Por el resto de mis días Mejor soñar que echarse a la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me decidas Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Juntos, juntos, juntos No hay nada que no podamos juntos No hay nada que no podamos juntos No hay nada que no podamos juntos